¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Con este tema vamos a saludar Siempre para siempre chicos malos Chicos malos Impresionante Un marco más Mi comando Celena dice que nos vemos mañana Sonido Masterboy, Caballero y Fania Chachapa Todo confirmado ¡Mañana! ¡Chivitas chicas! ¡Mi chica cumbia mira! ¡Quitacha la magrocha! ¡Mi hermosa monjiqui! ¡Una es la maldita libertad! ¡Llegó la Fania, Pati! A ver, ¿para quién? A ver, espérame, espérame A ver, ¿para quién el saludo? Fania, Fania A ver, les mandamos un saludo Para que no se perenne aquí en la cabina Saludos para Primos Platipango Que ya está presentes apoyando a la Fania Chancasdino, Cochiloco, Ganso Pelón Sonmexonker, Topito El más querido del barrio Tlalte Paco ¿Para quién? Para todos los tan amigos Tus ahijados Se fue el amor Se fue el amor Iván Romero Sigue presente Estamos preocupados, no manches ¡Panía! ¡Panía noventa y siete! ¡Ánimo señores! Un tema dedicado Mi chamaco ya se ve Callequeros del sabor Con precioso Matías ¡Panía noventa y siete! 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 Quiero contigo, al fin nada más No nos importe mucho, a la sociedad Al famoso y a la nadie, estás mejor Si te gusta el mundo, que también son el mundo Somos la bella Zodiac, internacionales que payaso Si te tienes que escuchar Marcos y dale, el nene, los más marcos son toda la banda, siempre fan Y te tienes que escuchar, comanda un bote en tu cabina La pasamos a toda mouse, la flota Matitos Rojas El Mario San Nicolás, y de ella Noventa y siete Porque somos las manos unidas, y no en la paria Amos del sabor, gallegueros del sabor Los bollegos de la pinta, los famosos anacones Mi compadre López, chobisomor y hermosa Adri Sabrosita el libro, para Cristian está Para el famoso Felipe Ey padrino Pan, 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 pan Noventa y siete Giovanni San Miguel El famoso Bebo Los piratas Para todos mis chicos malos Pequeña Daniela Las caritas la bella Mi hermosa dulcecita Y su amor es chiquitri Mi carita su amor ensaya Para los niños de un incita Carroñeros de la Rusia Roger Ayala en Seattle Mi hermosa Lidia La de las señales obscenas Siempre con la Fania Las chiquitas chicas Bras Y Tacha la Magocha Y mis chicas con mi amera Para gusto, por cierto, Yuri y toda la banda Los primos Callejón Siempre Fania ¡Déjame! Quiero todo tu miedo Con cuenta y sin nada ¡Mamera! Aparra los de la sociedad Ya llegaron Y toda la fauna De morir, puño y ese cielo El puesto Fakir Crescindalli Para tacos toda la banda Y dicha Para mi hermosa Lidia La de las señales obscenas ¡Impresionante! ¡Nuevamente! ¡Otra vez! Para Maritos Rojas, el pollo chaco japonés Para Deco, que quiere y en el pano Chicos buenos, su padrino mejor Bania 97, la hermosa Dulcecita Y su amor es Chiqui Ramos Chico el gordo, a mi me gusta el gordo Callequeros de Chambón, San Fabrito Xochitlaya El precioso Matías No papá, mi compadre, llame El bañón El pintupo camarón, charal camarón Los maritos alas de la once Siempre con el mejor Siempre con la faña Chicos malos, chicos malos Chicos malos, chicos malos Porque quién Pero quién Con el sabor de la faña Pan 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 El DJ Gato Están amigos Barrio San Nicolás siempre en España Impresionante Inicia Para Chela Chabal El Oscar Los Hermanos Fantasma El Bañao otra vez Los malditos alas Charal Pinto, Moregano, Camarón El Bañao Quiero todo conmigo La banda es antefacuo Fan, 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 fan Inicia Noventa y siete Para el gallito Todos sus amores El perro Todos sus amores Chaco, rubroso Tan amigos San Nicolás siempre en España ¿Quién es que voy a dar? Noventa y siete Tan amigo siempre en España Corazón Y su carnalito el fantasma Inicia Impresionante Impresionante Tan amigos Barrio San Nicolás siempre fan Ay, con esta chela Chihuahua Impresionante Impresionante Inicia La señora Camila La chica La chica Siempre con la pania Fan, 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 fan Fania 97 37.